Hola Xiaomi fans, mi nombre es Samir Guaman, soy colaborador de Xiaomi y hacer ejercicios es parte de mi rutina diaria. Hoy tengo conmigo la nueva Xiaomi Smartband 8. Viene con un novedoso diseño de cuerpo metálico, gestión integral de la salud, 16 días de batería en modo de uso normal y mucho más. De hecho, estamos justo en el malecón de Miraflores, haciendo unos calentamientos antes de correr. Comenzamos. Muy bien, casi estamos listos. Recuerda, antes de comenzar tu entrenamiento, asegúrate que la Xiaomi Smartband 8 esté en el modo correcto. La Xiaomi Smartband 8 ofrece 150 modos deportivos y con unos pocos clics encontrarás el modo que deseas. Bueno, vamos a correr. A ver, he venido corriendo por un rato y mi ritmo cardíaco está en 110. Es hora de aumentar el ritmo. Vamos. ¿Qué tal entrenamiento? Con la Xiaomi Smartband 8 he registrado toda la rutina. Tiempo, pasos, distancia, ritmo cardíaco. Además, por ser tan ligera, fue muy cómodo correr con ella. Antes de irme, quiero agregar rápidamente que puedes revisar todos los datos de tu entrenamiento al instante, sincronizando tu smartphone con la Xiaomi Smartband 8 a través del app Mi Fitness. Además, la app Mi Fitness te permitirá establecer metas diarias, ver la longitud e impacto de tu zancada y también invitar amigos para que puedan entrenar contigo. ¿No es increíble? Adquiere allá y ponle a tus días estilo y deporte. Bueno, eso es todo. Gracias por acompañarme. Nos vemos.